Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el Ideology DLC y esta temporada es sin mods included. Me preguntaron también entre las cosas cuándo íbamos a subir de vuelta Oxygen. Oxygen vamos a volver a subir, pero cuando ya esté en la versión definitiva. Porque Oxygen, como ustedes saben, sacó un DLC... Esto de hecho no está bueno que esté aquí. Vale, tampoco se van a poner malos. Sacó un DLC que todavía está en etapa de desarrollo y hay muchos cambios que vienen todo el tiempo. Y me gustaría ya jugar con la versión definitiva. Ya hemos jugado bastante a Oxygen y también es cierto que no tengo tanto tiempo ahora para llevar tantas cosas a la vez. De hecho, la única que estamos manteniendo es esta, Stellaris y la del espacio. Sí, que esa encima va a recibir nueva actualización y vamos a tener que echar la serie por la ventana. Estoy yendo... Bueno, necesitas un dormitorio Brachis que cumpla de acólito. Ok. Esto estaría bueno. Y tenemos un dormitorio limpio. Lo que pasa que... A ver... El problema es que no vamos a llegar a construirlo. Tamaño de la habitación 16. Toda habitación con suelos fabricados, cama doble, no se permiten instalaciones de trabajo. Pero entonces, si es por cama doble, es solo esto. A ver, vamos a desinstalarla. Zack, levantate. Y vamos a construir una. O en realidad, vamos a hacer lo siguiente. Esta cama es mediocre. Vamos a reinstalarla aquí. Zack, a ver, vamos a reinstalar la cama. Y ver si con eso ya esta habitación cumple el objetivo. Si cumple el objetivo, luego construimos otra para Zack e Hilda. Lo que no sé si va a cumplir el objetivo o no. Hilda está morfando. Muy bien. Una cama doble ya no está asignada. Ah, vamos ya directamente a construir la nueva. Ahí estamos. Ahí está. A ver. Vamos a misiones. Ahora sí. Muy bien. Vamos a aceptarlo por buena voluntad. Porque me interesa, digamos, subir lo que es la buena voluntad con ese imperio o con esa tribu. Grigos me parece que no va a hacer nada. No. Paciente y descansar. Nada más. Bien. Es del credo leal. Se sentó, de hecho, a no hacer nada. Equipo. ¿Qué tiene de equipo? Boina, camisa, capa de tela. Nada. Bien. Bueno, recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. Y también recuerden que estamos subiendo esta serie. En realidad, subiendo no. Estamos grabando esta serie. Los martes, viernes y domingos en Twitch por las tardes. Los invito a pasar por la plataforma. A, bueno, tratar de, si quieren participar de los directos. Que aquí ya somos varios, ¿eh? Somos varios. Cada vez somos más. En realidad somos como una banda. Y realmente me pone muy contento tenerlos ahí todo el tiempo. Hablando. Charlando conmigo. Diciendo, hace tal cosa, hace tal otra. O mira tal cosa que se me pasó. Es mucho más divertido jugar de esta manera. Nueva misión cuidando a Nub. ¿Esto cuál es? Ah, esta es la que... No, esta es otra. Por lo que ella te pide que mantengas bajo custodia a su amante. Ah, es otra diferente. Digamos, nosotros estamos con griegos Krokowas. Del reino caído. Y además tendríamos que cuidar a Nub. Bueno, podemos. Cápsula de carga. Vamos a ver, ir al lugar. Ah, justo. Cuero de camello que necesitábamos para hacer algunos pantalones y esas cosas. A ver, la pregunta es. ¿Cuándo vencen 3.9 días? Y este señor, ¿en cuánto se va? Griegos. Ah, en 15. Uy, Dios. No, porque el tema es que me gustaría... Me gustaría darle un lugar propio para dormir. Pero me parece que... De hecho, este vamos a asignárselo a griegos. Tendríamos que construir esa cama que está aquí sin construir. Se pudre en 1.7 días. Estoy revisando esto. Hilda, ¿podés...? No, consumir no. Revisar despiezando. No, es que va a despiezar. Me parece la que más cerca tenga primero. Ok, saca está en lo que es el cultivo. ¿Y por qué no va a construir? Ah, porque no hay madera. Seguramente no está haciendo eso porque no hay madera. Vamos a poner a alguien en talar un 1. Por ejemplo, Harviss. Así va a talar antes de hacer cualquier cosa. Más allá de que también va a limpiar. Porque necesitamos madera para construir las camas. Hilda, ¿qué estás haciendo? Ah, va a despiezar todo esto. Bien. Bien, 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 bien. Porque se nos van a pudrir las gallinas. Bajó el nivel de pollitos. Importantísimo, eh. Igual acá tenemos más huevos no fertilizados. Quizás los huevos fertilizados están adentro. No, ¿cómo? Sin refrigerar. Se pudre arruinado por la temperatura. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por la alta temperatura? Quizás la alta temperatura los arruinó. Porque estos nunca fueron a la heladera. Bueno. Ahí estamos. Tenemos que terminar con esta gallina. Que se pudre en 19 horas. Porque una vez que lo... ¿Quién se dedica al prisionero? Zack. Sí, creo que sí. En realidad Zack e Hilda que tienen... Son los que más tienen de vigilante. Los dos. De poquito Duster va bajando. Está al 31%. Y de hecho lo que vamos a hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que Zack cargue Psycho Foco hasta el 60% para usar su habilidad que son las palabras de confianza. Con esta habilidad lo que hace es baja muchísimo lo que es la resistencia al reclutamiento. Lo que pasa es que tiene que estar al 60%. Es un montón lo que necesita. Pero es muy útil realmente. ¿Cuánto tiene de...? Tiene 18 de resistencia. Vamos a ver cuánto lo puede llegar a bajar. A ver qué. Duster. Prisionero. Resistencia 18. Residente a base. Guardia de la ciudad. 15 de 24. Ok. Porque va a tardar bastante en ganar ese Psycho Foco. Demasiado listo. Codicioso. Bueno, pero ya tiene un dormitorio impresionante. Cuarto recreativo impresionante. Codistos. Pero otra vez. Quiero un... Realmente... Ah, porque me parece que ahora ya no es más meditando. ¿Podemos venir a construir? Sí. Vamos a construir. Porque me parece que ahora el dormitorio... Digamos, ya no tiene dormitorio. Ese es el tema. Tienen que seguir transportando. Son 85 de madera que necesita. Un colono ocioso que es griego. Que no va a hacer nada. Por supuesto. 71 que la está trayendo de a 1 la madera. Por favor. Ahí está. Listo. De... Cama de madera buena encima. Asignado a Sack. Y a Hilda. Listo. Ahora sí. Debería tener... Comedor. Comió. ¿Dónde está? Cuarto recreativo. Interior espacioso. Comió comida buena. Comedor decente. Buen fumar. Pero ¿de dónde está? No encuentro. Cuarto recreativo impresionante. Comió comida buena. Interior espacioso. Pero no... Lujosamente cómodo será esto. Bueno. Bien. Pero se le fue el... La cosa esa que no... Que no le hacía tan bien. Genial. No tenemos electricidad. Por alguna extraña razón. Sí. Porque... Nadie ha reabastecido el generador a leña. Ahí está. Creo que con eso pasamos la noche. Sí. Está para... Hay para 13 horas. Y ahora para un par de días. Esto. Con eso es suficiente. Sí. Porque no quiero que se me pudra ahora sí toda la comida que tenemos. Lo que no tenemos a nadie en transporte. Tendríamos que poner, por ejemplo, a alguien en transporte. A ver. Sack está en vigilante y en construir. Hilda en vigilante y en cocinar. Está bien. En cultivar esta mica. Vamos a ponerle un 2 en transporte. Porque... Si no, nadie va a hacer, por ejemplo, el tema de rellenar el generador a la leña y todas estas cosas. Ahí está la segunda driada. Está creciendo. La otra está ayudando a transportar las cosas. Muy bien. Aquí que ha quedado... Ha quedado un arma. Bien. Han transportado todos los cadáveres. Esto es ropa que se está pudriendo. Y aquí no tenemos nada. Y todos los cadáveres se deben estar pudriendo aquí. En la ciénaga. Bueno. Esta zona es bastante compleja. Vamos a crear unas barricadas. Vamos a hacerlas de madera. Vamos a hacerlas de madera. En esta zona de aquí. Ahí estamos. Y lo mismo. Lo que pasa... Inspiración de reclutamiento. Sack. Gracias al buen humor. Sack ha experimentado una inspiración. Entendrá. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Sack. Vamos a, en principio, a dejar de ganar Psycho Foco. Porque no tiene sentido ahora que lo ganemos. Si la próxima vez lo vamos a... Espira en 7.9 días. Vamos a tratar de... A ver si podemos terminar de... Lo que pasa es que le queda un 24% la certeza. Y me gustaría que primero gane certeza. Antes de que cualquier otra cosa. Harvey se está limpiando. Muy bien. Ya tenemos todo esto listo. Las piedras las van sacando a poquito. Sí. ¿Esto qué es? Esto es mármol. Y esto... Pizarra. Bueno. Creo que tenemos mármol. Pizarra. ¿Y qué más tenía? Y había otra cosa aquí. Mármol. Arenisca. ¿Por qué hay tanta arenisca también? Hay tres piedras entonces. Bueno. Hagamos algo de arenisca entonces. Añadir proyecto. Bloque de arenisca. Detalles. Hasta. Tener unos. 410 como los demás. Así. Tenemos suficiente para poder construir. La ciénaga de los muertos. Ahí delante. La iglesia de ley de religión. Sí. Sí, sí. Aparte los ponemos aquí. Se deshacen de toque. Me lo han dicho varias veces que... Siempre poner los cuerpos en un... Digamos. Al agua. Porque por ejemplo acá. Se está deteriorando debido a sin techo. Debido a que está en exteriores. Y debido a que está en una ciénaga. En este caso la ciénaga no sé comparado con el agua que deteriora más rápido los cuerpos. Pero aquí desaparecen de nada. De hecho ya hemos reventado bastante. Sí. Solo quedan 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a armar también unas barricadas por esta zona. Sí, porque... De hecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Así. Para evitar cualquier disjusto. Y aquí. Lo mismo. Así. Y así. Y después aquí. Vamos a poner algunas más atrás. Por las dudas que nos hagan retroceder. Y tengamos que ganar algún espacio. Siempre es bueno tener en el medio. Por las dudas. Bien. Trampa de pinchos. Mini torreta ya tenemos. Tendríamos que llevar electricidad. Lo único. Podemos poner una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vamos a electricidad. Conducto eléctrico. Vamos a pasarlo por aquí el conducto. Ahí estamos. De esta manera. Y ahora. Esto. Hacemos así. Hasta aquí. Aquí ponemos un interruptor. Y aquí. Llegamos. Hasta esta zona. Listo. Y tenemos más o menos. Esta zona cubierta. Por dónde van a venir. No lo sabemos. Pero lo intentamos. Digamos. Vamos cubriendo de a poquito. Todo. Todo el mapa. ¿Cómo estamos? Ah. Ya ha caído al 17%. Exacto. Había no ha pasado ni un día. Así que estamos bien. Grupo de patos se ha unido. Ok. Se sumarán. Cuidando a Noob. Vencen 1.3 días. Bueno. Vamos a aceptarlo. Lo que pasa es que no va a tener. Ah. Sí. Tenemos camas. Ok. Listo. Noob llegó. Vamos a reinstalar. O en realidad lo podemos dejar durmiendo ahí. ir. Ah. Noob está. Hay que. Ah. Es prisionero este tipo. Ok. Ok. Mucho mejor. Sac. Levantate. Vamos a capturar. No. No. No leí que era prisionero este tipo. Mucho mejor. No. No. Sac. Vamos a. Levantate. Para capturar. Porque se le va a ir. Debe estar anestesiado este tipo. Sí. Y se le va a ir la anestesia y. Vamos a hacer un desastre. Con Noob no vamos ni a interactuar. ¿No? Equipo. Camiseta. Norag. No. Sin interacción. Porque realmente no. No vale la pena. Tenemos que tenerlo ahí un rato y listo. Bien. Noob llegó. Inspiración. Esto lo voy a dejar. Para no. Para no perderlo. Riesgo de colapso menor. Mika. Mika. ¿Qué te está pasando? Hambriento. Hilda me rechazó. Pero si Hilda tiene marido. Mi amigo Hurt murió. Bueno. Eso no podemos evitarlo. Grigos podría investigar. ¿No? Está todo el tiempo ahí. Se la pasa en la cocina. De un lado a otro. Sin hacer nada. Tenemos algunos incendios. Debo ir para atrás. Porque tampoco quiero. Ah. Igual ya está lloviendo. Listo. Listo. No. Porque. Como hemos sacado parte de la. De la zona. De. De casa. Puede ser que. Tengamos algún problema con los incendios. Pero. Estando un poquito atento. No pasa nada. Al lobo ártico. Mucha. Mucha bola. No le están dando. Eso es lo que veo. Eh. Nadie lo está. Adiestrando. Más allá que. Vamos a poner recreación. A todo el mundo. Le hemos puesto. Le hemos puesto. Como trabajo. Adiestrar. Un 3. A todo el mundo. Lo que pasa es que se caen a pedazos. Se caen muy a pedazos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir cerrando. Mobiliario. Estructuras. Que tenemos. Alerta crítica. Incendio. No. Pero está lloviendo. Así que no hay problema. Bloque de mármol. O bloque de pizarra. Esto que es. Muro de pizarra. Tiene 390. 90. Y que más tenemos. Tenemos arenisca. Y bloques de granito. El granito. Estaría bueno. Porque es muy duro. Lo que pasa es que. Casi no tenemos. Vamos a hacerlo con. Con pizarra. Y listo. Porque me gustaría. Cerrar esta zona. Para evitar que. Los enemigos se cuelen. Por aquí. Y obligarlos. A pasar por otro lado. Cerramos todo ahí. Ponemos también. Una puerta de pizarra. Y estamos. Por aquí. Dudo que entren. Porque es una ciénaga. Y si fuera que van a entrar por aquí. Aquí. Podemos poner un par de torretas. Y. Los reventamos. En cuanto intenten entrar. De hecho. Lo que más. Me preocupa. Es también toda esta zona. Que está bastante desprotegida. Aquí. Nadie se está. Ni molestando. Igual. Vale la pena. Porque se van a. Se va a apagar esto. Se va a apagar. Ahí está Jarvis apagando luego. Listo. Bueno. Seguimos con las gomitas. Duster. ¿Cómo estamos de. De moralismo. 10% Está ahí nomás. Está ahí nomás. Está a punto de caer. No. Creo que mañana ya pierde su ideoligión. Y va a adoptar la nuestra. Mika sigue por ahí vagando. No sé en dónde. Está por aquí. Hasta con la compulsibilidad del hambre. Digo. La está pasando. Digamos. Buenas vacaciones le pagamos a Grigos. Ni habla. Le metemos un poquito de sordita también. Y estaría bueno en realidad también ya. Construir. Dos aquí. Y ya cerramos todo el. El asunto. ¿No? Ahí estamos. Digamos. Esta zona está bien. Bien. Puesta. ¿Tenemos suficiente acero? No. No tenemos suficiente acero. Vamos a tener que ir a picar algo de acero. Aquí tenemos. Órdenes. Vamos a minar algo de acero en esta zona. Vamos a minar también algunos componentes. Porque seguramente donde falta el acero. Faltan los componentes también. A ver. Aquí. ¿Cómo estamos? No. Quería ver el tema de los techos. Porque. Aquí si no se puede caer todo abajo. Vamos a estructuras. Vamos a poner una columna de madera. Por aquí para aguantar el techo. Por las dudas. Y luego seguimos minando. Ahí sacamos ya los techos. Un bebé sobreviviente. ¿Qué hecha este? ¿Cómo un bebé? Una bebé. Pero ¿una bebé de 18 años? Serpiente treta. Bebé sobreviviente. Cuando era bebé. Serpiente treta fue la única sobreviviente de un accidente mortal en una nave espacial. Una tribu que pasaba la descubrió en los restos de la nave y la adoptó. Bueno. Es un bebé. Un bebé de 18 años. Ah, pucha. ¿Cómo? ¿Cómo se alarga la infancia? Juego de pato. Fertilizado. Todos estos están fertilizados. Bien. Ahora tenemos patos encima. Vamos a tener que empezar a sacrificar patos encima. A ver. Vamos a animales. Gestión autosacrificio. Pato. Creo que nos están debiendo un par de sacrificios. ¿Tenemos 8 patos? No, no. Lo mismo. Macho adulto. 2. Hembra adulta. 2 de pato. Listo. No, no. Vamos a... Ah, y a mí lo que me dijeron es que... Es que cambia los animales. Digamos, que no tenga todos los animales juntos. De hecho, el crecimiento nutricional aquí está fallando. Vamos a crear otra zona. La pregunta es por dónde. Podríamos hacerla a continuación. Y listo. Para utilizar las mismas paredes. Ahí estamos. Cerramos. Aquí hay una puerta. Vamos a desarmar esto. Y esto también. Reclamamos. Desarmamos. Vamos desarmando todo esto que... Es algo de acero. Nos va a servir. El tema es que vamos a tener que hacerle un pequeño lugarcito también para que duerman. Aquí hay portón. Vamos a poner otro portón por aquí. Construimos una copia. Ahí estamos. Y en esta zona también vamos a poner otro portóncito. Seguramente en algún momento terminemos moviendo también esta zona de las gallinas. Pero vamos a ir haciéndolo con cuidado. No quiero que se me escape nadie. Construimos copia. Ponemos otra por aquí. Ahí está. Llegó otro pato. Ah, es que era una manada de patos. Eran muchos patos. No era uno solo. Ese es el tema. Pero ahora realmente estamos siendo unos ganaderos directamente. Porque entre los patos y las gallinas es una cantidad de trabajo brutal. Mucho, mucho trabajo nos está dando. Estaría bueno tenerlo a Duster ya. Porque Duster, mira, 3% tiene. Duster tiene, creo que, animales 4 va a subir mucho. Y seguramente con eso nos ayude muchísimo a tardar menos en... Mira lo que es esto. Está sobrepoblado. Sobrepoblado de patos y gallinas. Y encima ya tenemos 4 huevos de patos fertilizados. Que van a salir, evidentemente, patitos. ¿Qué nos dan los patos? Patitos. Otra vez no tenemos madera. O tenemos muy poca. Nuevamente, 375. Vamos a talar un par más. Algunas por aquí, al menos. Vamos a ir a apagar este incendio. ¿Saben por qué? Porque como ha dejado de llover... Puede ser, puede ser que se nos arme un desastre. Como pasó con los otros incendios que, bueno... Como ustedes saben, el primer incendio en la colonia nos comió... De hecho, miren cómo se está expandiendo. Nos comió parte de la... Digamos, en realidad, parte no. Nos prendió fuego toda la colonia. Directamente. Mayoristas de Iterom. Vamos a ver la caravana que se aproxima. Bien. ¿Qué llevan los tipos? Ah, el Jihab. Jihab llevan. Este no lo vamos a... Este lo vamos a dejar aquí. Que se prenda el fuego todo por esta zona. No pasa nada. ¿Esto qué es? Una chinchilla muerta. No creo que llegue... A nuestro... A nuestro espacio. Está bastante lejos. Bueno. ¿Zack? A ver. Cuando termines con este... Vení, vamos a comerciar con esta gente. Ahí estamos. Creo que... Está terminando de convertir a Duster, eh. Vamos. Vamos. Vamos, Zack. Vamos. Conversión. Lo que les decía. Listo. Ahora, Duster. Primero vamos a comerciar. Tenemos patos para venderle. Y qué tenemos para que nos vendan. Chaleca antibalas. Casco avanzado. Esto estaría bueno. Las dos camas mediocres se las vendemos. Diadema de oro. ¿Para qué quiero una diadema de oro? Máscara de guerra. Estos tipos tienen algunas cosas interesantes. Papas, vallas, no. A ver, vamos a venderle un par de patos. Tenemos pato 1, macho. Vale, 36. Tenemos dos. Tenemos pata 3, hembra. Y pato 3, macho. Vamos a venderle. Tenemos dos patos de un año. Vamos a venderle estos dos patos. Ahí estamos. Tienen cabras. Lo que pasa, ¿seguimos sumando animales? No, no, no. No, porque ya tenemos bastante. Estamos generando suficiente comida. No me quiero tampoco perder en eso. El cuero todavía no lo vamos a vender. Porque lo podemos llegar a necesitar. El bombín de tela. Esto lo vendemos. 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 Este bombín de tela normal también. La camisa de cuero liso la vendemos. Pantalón antibalas normal. Y esto no. Una chaqueta antibalas sería bueno. 503, vale. ¿Nos alcanza? Sí. Vamos a comprarle la chaqueta antibalas. Por lo menos tenemos una más. Y... Para, para, para. No te escapes. ¿Dónde quedó la chaqueta? Aquí. Previsar transportando. Porque así ya tenemos... Bueno, otra... Otra prenda de vestir para... El combate. Digamos que no es menor, ¿eh? Estamos bastante bien en ese sentido. Más allá que no tenemos la mejor... Sí, la investigación está paradísima. Vamos a pensar... ¿Quién puede investigar? Hilda. Vamos a ponerle un 1 en investigar. ¿Qué estaba haciendo además? Cazando... No, vamos a ponerle... Una vez que termine de cocinar que se vaya a investigar. Viajeros de Iterón están de viajo por la zona. Son más viajeros de la misma familia. Ex amante de guardia de la ciudad, Duster. Bueno. Conversión ya está. A inspiración, reclutamiento. Ahora Zack tiene que hacer lo suyo. Tiene que ir a... Bueno, en algún momento va a ir a hablar a... Va a ir a hablar con Duster. Y entiendo que lo va a terminar reclutando. Porque los únicos que recluten son él e Hilda. Sí, sí. No me había dado cuenta lo de la investigación. Pero bueno. Hilda, en cuanto termine de cocinar, se encargará de eso. De hecho, tenemos mucha. Vamos a bajar un poquito. Vamos a poner 10 y 10. Porque en total estamos generando mucha carne. Y siempre se terminan comiendo la otra comida. Hilda intentó convertir a Harviss a su religión. No. Ahí está. Ahí está investigando. Muy bien, Silveril. Gracias por hacerme acordar de estas cosas que a veces... A uno se le pasan con la vorágine. Zack es una masia. Es una máquina. Pero de hecho... Tendremos que haber aprovechado para hacer... ¿Misión fallida? Ah, no, no. Pero era un rescate de no sé quién. No pasa nada. Porque habría que hacer aquí un pequeño lugar para que duerman los patos. Consumo nutricional 5.17. Es una barbaridad. Zack. No sé qué está haciendo. Rezando. Bien. Bueno. No enter... Ah, sí, sí, sí. Vamos... Ah, es que esto todavía no está terminado. Porque falta terminar esta. Esta. Falta terminar todas. Y me parece que no tenemos suficientes componentes. Igual está para... Para picar eso. Aquí que tenemos esto. Plastia C. No, uranio. Esto no lo han terminado tampoco. Estaría bueno que lo hagan. Aquí teníamos el oro. La caravana ya se va. No veo más componentes por ningún lado. Esto era Plastia Cero. Sí. Aquí hay una zona que en algún momento la vamos a abrir. Aquí hay Plastia Cero. Vamos a... Y hay un arma también. Que vamos... Encima buena. Vamos a levantarla del piso. Es una arma automática. Ah, ya sé. Ese creo que fue uno que... Creo que fue el que terminamos liberando. En esta zona. Ahí está Sack. Construyendo eso. Muy bien. Vamos cerrando de a poquito los pequeños espacios que tenemos. Y que pueden llegar a ser peligrosos. Ah, ya tenemos Eno. El Eno vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarmar este. Vamos a crear un área. Un área común. De almacén. Aquí. Y vamos a poner almacén. Prioridad preferida. Vamos a prohibir todo. Y en... Aquí le ponemos Eno. Así podemos traerle el Eno. Y que puedan comer de ese Eno que vamos generando. Porque... Digamos, como ven, no es suficiente lo que estamos sacando. Uf, Dios. Se puso a sacrificar pollo, eh. Dios, se puso... ¡No! Se puso a sacrificar pollo como si no hubiera un mañana, eh. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarmar esto. Aquí, este... Cancelamos. Ahí estamos. ¿Esto es una puerta? Sí. Vamos a construir una aquí. Ah, pero si desarmamos este, no. Este hay que cancelarlo. No, misión disponible. El artefacto. No, lo que quiero hacer es cerrar directamente. Aquí. Y que queden unidos ambos espacios. Pero para eso tenemos que hacerlo de esta manera. Ahí estamos. Luego saca... Digamos, luego lo que hacemos es lo dividimos en dos y nos queda para un lado o para el otro, dependiendo en qué corral estén. Trampilla de animal, de cuero de camello. Vamos a construir copia aquí. Y listo. Ah, tenemos una misión de artefacto. Esto está muy bueno. Pero vamos a dejar este capítulo también por aquí porque ya se nos está haciendo la hora. Bueno, gracias por haberme acompañado toda la gente de Twitch. Recuerden que el martes seguimos con los directos. Y para la gente de YouTube, un saludo también muy grande. Hasta la próxima. Chau, chau.